Estamos en este momento, vamos a poner un video con un proyecto que nuestra Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria, Fundinat, tiene actualmente colaborando con las personas que tienen problemas de salud mental, llámese depresión, todo aquello que padece la sociedad ahora mismo. Vamos a ver el video entre todos, es un proyecto para la adquisición de esta casa, donde con la ayuda de todos ustedes a través de la plataforma de GoFundMe y pidiéndoles a todos colaborar para tocar las puertas de empresas, instituciones que colaboran con estos proyectos para nosotros poder adquirir. La humanidad está atravesando una gran crisis emocional como consecuencia de la caída de sistemas políticos, económicos, educativos, sanitarios y sociales. Según la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que el 25% de las personas ha padecido uno o más trastornos mentales a lo largo de su vida. En nuestro país se reportaron casi 480 mil casos por depresión, 580 mil casos por ansiedad u otra enfermedad mental o trastorno mental. Además, la tasa de suicidio crece de manera alarmante, convirtiéndose esto en un reto para los individuos, las familias, la sociedad y los gobiernos. Fundinat está desarrollando un programa integral de salud mental llamado Déjate Ayudar, en el que profesionales de la psicología y la psiquiatría brindan apoyo a personas con algún tipo de problema emocional o trastorno mental para garantizar una vida y una sociedad más sana. Ahora asumimos un nuevo desafío, la ampliación de este y otros proyectos de ayuda humanitaria, con la adquisición de una propiedad que se convertirá en un gran centro de asistencia social, donde nuestro país y el mundo se beneficiará de planes de ayuda en las áreas de salud mental, alimentación, educación y vivienda. Conviértete en un signo de esperanza. Acércate y dona esta causa para cambiar vidas y transformar familias. Ayúdanos a ayudar. Muy bien, yo quiero aprovechar para invitarles a considerar este proyecto que comienza aquí, pero que debemos extenderlo en el futuro a otros países, porque COIMS es una asociación de fieles católicos que está en diferentes países, en muchos países, y por lo tanto creo que debemos extenderlo. Por eso quiero invitarlos a que ustedes consideren eso, porque muchas personas afectadas por la pandemia también han recibido emocionalmente un gran golpe. Y los reportes de las asociaciones médicas en los diferentes países son alarmantes en el sentido de la cantidad de personas que demuestran desajuste mental y necesitan pues lugares donde puedan ser trabajadas, donde puedan acudir para solucionar esos problemas. Porque hay solución para la mayoría de esos problemas. Tenemos que sumarnos, como decía Santa Teresa de Jesús, a Dios rogando y con el mazo dando. No se trata solamente de orar y orar, sino que tenemos que resolver problemas de manera concreta. Tenemos que ayudarnos, sumarnos para eso. Así que les invito a considerar este proyecto y ayudarnos. Vamos a comenzar aquí, vamos a comenzar aquí porque tenemos muchas personas, pero esto también no se queda solo para los dominicanos donde estamos, República Dominicana, sino que por la internet y por otras vías vamos también a hacer asistencia a nivel internacional. Así es que esto es de todos, es de todos. Así que muchas gracias por eso y quiero ya concluir. Ave María Purísima. Concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Corazón de Jesús. En vos confío. Corazón de Jesús. En vos confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén.